Cuatro días después de los atentados de Bruselas, la capital belga sigue viviendo situaciones de alarma. Esta mañana la policía y los bomberos se desplazaron a una zona comercial en un barrio del sur de la ciudad. Les habían alertado de un paquete sospechoso que movilizó también al servicio de desactivación de explosivos y llevó a evacuar a los vecinos de la zona, pero finalmente resultó ser una falsa alarma. Por otro lado, el diario La Dernière Heure ha dado a conocer el asesinato de un hombre que trabajaba como agente de seguridad en una central nuclear en Bélgica. Según esta información, el hombre fue asesinado el pasado jueves en Charlegoix, al sur del país, y le fue robada la tarjeta que da acceso a zonas sensibles de la central nuclear. No obstante, el periódico asegura que rápidamente se tomaron las medidas para desactivar la tarjeta. El mismo rotativo había apuntado esta semana que las centrales nucleares de Bélgica pudieron ser objeto del plan original de los terroristas que atacaron el metro y el aeropuerto de Bruselas hace cuatro días. Hoy, la dirección del aeródromo de Javentem anunció que los vuelos de pasajeros se reanudarán el próximo martes. Después de haber terminado la investigación judicial, ahora se procede a la inspección del edificio para evaluar los daños. Cuando se reanuden los vuelos, según la gestora, también se implementarán las nuevas medidas de seguridad que ha impuesto el gobierno belga, con una fuerte presencia militar y policial, así como más controles.